Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una nueva guía De nuevo, últimamente he estado bastante AFK, ya lo expliqué el otro día en una publicación de la comunidad Que sé que hay mucha gente que o no las ve o no les aparecen, etc Pero bueno, no es importante, simplemente cosas personales Así que vamos a intentar volver con el contenido habitual No voy a subir vídeo de novedades, pero sí os voy a subir el vídeo importante De hecho, de novedades no hay gran cosa, simplemente el nuevo banner Que sinceramente no merece mucho la pena Sí que es cierto que dentro del banner hay cosas interesantes Pero en general, pues bueno, lo que es el banner en sí Lo que son los dos nuevos personajes, que serían las dos melásculas Pues sinceramente no merecen mucho la pena Por lo menos lo que he estado leyendo por ahí, por internet, buscando opiniones y demás Pues la verdad es que la gente no las pone muy pero que muy buenas Igualmente ya sabéis que como siempre, que cada uno tira el banner que le interese Así que vamos al lío y vamos con lo más importante de esta actualización Que es la introducción del nuevo modo extremo en la batalla del jefe de la hermandad Ya sabéis que esto nos permite conseguir nuevas recompensas Entre ellas hay un colgantes SR, había más yunques y había algo más Que no recuerdo qué era No sé si era oro yunques Y el colgantes SR Al fin y al cabo, cada semana podremos conseguir más recompensas Y obviamente podremos contribuir bastante más a la guild Para conseguir todas las recompensas, 2200 puntos 2200 puntos se hacen muy fácil Yo os voy a traer una forma en la que conseguir muchos, muchos puntos En la fase extrema de este boss Sinceramente no hagáis con este mismo equipo que os voy a enseñar yo hoy El resto de bosses, creo que es subóptimo Yo creo que en el resto de bosses es bastante más interesante hacerlo con otro tipo de equipos Pero igualmente para este boss extremo yo os digo que este equipo funciona perfectamente bien Recordad que como en cualquier boss hay misiones que cumplir Aquí tendríamos todas las misiones, algunas de ellas nos darían más puntos que otras Pero aquí lo más importante serían las misiones globales Que serían estas de aquí Supera sin que nadie muera, esto lo vamos a conseguir Y esta sería la más importante, que estas van cambiando semana a semana Supera cuando todos los seres tengan más del 70% de los PS En particular con este mismo equipo se hace muy fácil esta misión Quizá para futuros enfrentamientos, quizá para futuras semanas tengamos que modificar un poquito el evento Para el equipo, perdón, para poder cumplir la misión que pongan aquí Que suele ser de las más importantes porque obviamente es la que más puntos te da Pero al fin y al cabo este es el equipo que estamos utilizando Llevamos Merlin para intentar que el rival no tire la ultimate Para evitarnos obviamente algún tipo de daño extra o excesivo Realmente la ultimate de este personaje no es muy, de este boss, perdón No es excesivamente peligrosa pero igualmente nos va a venir bastante, bastante bien Llevamos Gouzer para acelerar las ultis de Escanor Muy importante, ya sabéis que Escanor con sus platas Las platas de daño obviamente lo que hace es ponerse más orbes de ultimate Con lo cual más ultimate se traduce en hacerlo más rápido Y hacerlo más rápido se traduce en, por norma general, más puntitos Obviamente Gouzer sería esa razón Escanor pues es lo obvio Cruel Sands para maximizar el máximo daño que podamos hacer con la ultimate Y obviamente sus ultimates, muy preocupante Y Elizabeth tanto para mantener los vivos como para rusear más ultimate Y recordad que la ultimate de esta Elizabeth hace que recuperemos dos orbes de ultimate En todos nuestros personajes Además de que su carta plata nos va a venir muy bien contra una de las mecánicas del boss Que es de las mecánicas más molestas Que sería esta de aquí, arañazo sideral que elimina las ventajas de todos los enemigos Infligo un daño equivalente pero aquí está el problema Aplica corrosión Hay veces que esta habilidad la tira dos o tres veces por turno Y esto la aplica pues obviamente dos o tres corrosiones por turno Y la corrosión es muy peligrosa Teniendo en cuenta que lo que queremos es mantenernos por encima del 70% de vida Con todos nuestros personajes Pues obviamente vamos a tener que lidiar con esto Actualmente mi equipo es este Tengo a Elizabeth al 80, la subí para el king boss Bueno la tenía al 75, he decidido subirla para llegar al CC ¿Por qué? Porque actualmente tengo 168.000 de CC Y si me echase comida de ataque Que es la que me he echado yo Llegaría al máximo de CC Llegaría al mínimo requerido Para tener el primer turno Recordad que no hace falta tener el CC No sé si en este evento en particular Es que yo creo que en este evento en particular No hace incluso ni falta tener el CC Pero como siempre pues bueno Podéis intentar buscarlo Y obviamente pues en el caso de que no lleguéis Tiraros la comida de CC Que no pasa absolutamente nada Yo llevo ataque Con lo cual debería sacar quizá algunos puntos más que vosotros Pero sin más Luego he visto una de las misiones que me ha llamado mucho la atención Gente que sería esta última de aquí Que se inflige más de 500.000 de daño al objetivo No sé si esto será global Imagino que será global Pero no lo sé Si no es global Y es en un único turno En sentido de que O de un único golpe Me gustaría probar A llegar a hacer esto Realmente no sé si se puede hacer Por lo menos con Scanor Imagino que no Pero me gustaría probarlo Así que Testaré cosillas gente Pero bueno Este sería el team Así que vamos al lío Vamos a ver como nos lo hemos pasado Que ha sido realmente Bastante bastante sencillito Así que vamos al lío Como veis este sería exactamente El mismo equipo Me he echado la comida de ataque De hecho me voy a meter también en el boss Para Me voy a meter ya Porque así por lo menos tenemos la musiquita gente Que siempre ayuda Siempre ayuda Me voy a meter Y voy a intentar quizá Mejorar la puntuación Pero bueno Es lo de menos Ya obviamente ya no me interesa hacer esto Más veces realmente Así que aquí tenemos el nuevo Einek Creo que se llama igual El boss se llamaba Einek Pero este es el Einek Super Saiyan ¿No? El Einek más tocho Correcto Bestia demoníaca Einek No sé quién lo había dicho No sé si lo había dicho Mario o Mark Que estaba hablando con ellos antes Que es el Einek Pero que se ha quemado en la playa Ya estamos en verano Se ha ido a la playa Se ha quemado Nos ha puesto Nos ha puesto cremita Se ha quemado Pero bueno gente Importante Obviamente intentad tirar Las mayores cartas de Escanor posibles Es que sé que esto es algo Bastante bastante obvio Pero no puedo deciros otra cosa Realmente es lo que toca hacer Tenemos que tirar Las máximas cartas de Escanor Para así tirar Las máximas ultis de Escanor Luego También está la opción De para intentar Rusiar más ultis Pues intentad Guadaros algunas de las cartas de Escanor Para en lugar de tirarlas en bronce Como hemos hecho en el caso De este primer turno Tirarlas en plata Y así rusiar la ulti más rápido ¿Realmente hace falta? Quizá sí Quizá no Ya sabéis que esto es RNG Esto dependiendo De cómo te robes las cartas En el siguiente turno Pues lo que habrás hecho En el turno anterior Habrá servido para algo O no habrá servido para nada Imaginaros que en el turno anterior Pues no hubiese tirado La carta bronce de Escanor Quizá Para esta run En particular Me habría ido mucho mejor Porque ahora tendría Dos platas de Escanor Con lo cual se rusia mucho Más rápido la ulti Pero bueno Es lo que hay Insisto Ya sabéis que esto funciona así Repetir, repetir, repetir Hasta que nos salga bien Hasta que consigamos Una muy buena puntuación Aquí tendríamos Las doradas de Merlin Que también nos van a venir muy bien Obviamente para disolver Esos orbes de ultimate Y así conseguir más puntitos Y aparte evitar Que el rival nos tire la ulti La ultimate de este tío No es muy peligrosa Ya os lo digo yo De verdad No es muy peligrosa Pero igualmente como siempre Pues si podemos evitarlo Para así tener que curarnos menos y demás Pues la verdad Es que se agradece Aquí tendríamos La primera ulti Escanor Esta primera fase Se hace muy pero que muy rápido Obviamente estamos lidiando Con este escudo del Del boss Realmente Insisto No es un escudo Excesivamente peligroso Se lo va poniendo Cada X rondas Insisto No es para nada complicado Pero obviamente También recordad Que tenéis que lidiar Antes con el escudo Para aplicarle ciertas cosas Como para tirar Por ejemplo El ultimate de Gouzer Y así quitarle Los orbes de ultimate Para así también Quitarle los orbes de ultimate Con el disolver de Merlin Antes no tiene que tener escudo Recordadlo Muy pero que muy importante Así que nada Aquí tiramos la ultimate de Elizabeth Porque obviamente Nos hemos quedado Sin orbes de ulti De Escanor Y obviamente Queremos cargarlo Lo antes posible Así que tiramos Los orbes de ulti De Escanor O sea tiramos La ultimate de Elizabeth Para conseguir dos orbes De ultimas en Escanor Y aquí sí que juntamos Las cartas de Escanor Sinceramente Tirar dos cruel sand de bronce Es mejor que tirar Un cruel sand de plata Ya sabéis como funciona esto De hecho La extra mecánica La mecánica extra Que tiene el cruel sand de plata De Escanor En este boss No funciona No se le pueden quitar Las ventajas A este rival De hecho Tienen muchas mecánicas Relacionadas con las ventajas Por ejemplo No se le puede Como era Era como que No se le podía Quitar las ventajas El tío Si tú tienes ventajas También te pega más fuerte Con lo cual Tener los Tener los cubos de Merlin Esa veces contraproducente No en exceso Ya os lo adelanto E igualmente Tenemos curación Más que de sobra Para poder lidiar con esto Insisto Ya estamos en la segunda fase Aquí a partir de ahora Nos va a empezar A tirar bastantes Corrosiones Las corrosiones Que son la habilidad Que tiene el Devon Meli Que es muy Pero que muy molesta Ahí veríamos ya aplicadas Esas dos corrosiones En cada uno de nuestros personajes Excepto en Escanor Que actualmente No puede recibir corrosiones Porque ya sabéis Que con la ultimate Es inmune a todos los debufos Pero aquí obviamente Nos vemos obligados A curarnos Con la plata de Elizabeth Para eliminarnos Todas esas correcciones Que nos hemos tirado O por lo menos Eso es lo que creo que hago No sé si me la tiro Pero en algún momento Me la tengo que tirar Aquí ultimate de Berlín Antes importante Para quitarle el escudo Luego ultimate de Gouzer Para poder quitarle Todos esos sorbes de ultimate Y que no Nos pueda tirar la ultimate Y por último Si no recuerdo mal Ulti de Escanor Aquí estaba pensando Bueno me la puedo guardar A ver si me entra un cruel San Nada Vamos tirando las máximas Ultis de Escanor posibles Y no nos compliquemos la vida Insisto Aquí quitamos Unos cuantos sorbes de ultimate Perfecto Llevamos la ultimate conjunta Junto con King Con lo cual quitamos Un total de 5 pedazo De orbes Y aquí tenemos la curación Para quitarnos las corrosiones Que insisto Teníamos muchas Muchas pero que muchas Corresiones Aquí no me acuerdo Que pasaba Vamos a ver que pasa Pero Escanor Está muy lejos De tener ultimate Aquí si no recuerdo mal Rusiaba la Aquí es porque he tenido Mala suerte yo creo Si me hubiese robado Algún que otro rank up Yo creo que en este turno Volvía a cargar la ulti Escanor O podía haber llegado A cargar la ulti Escanor Yo creo que si Y habría tardado Mucho Muchísimo menos Así que podríamos haber sacado Muchísima más puntuación Posiblemente Por haber acabado Un turno antes Pero como os mencionaba De nuevo No quiero ser pesado Pero es lo que hay Toca lidiar con el RNG Y en algunas runs Nos irá mejor En otras runs Nos irá peor Aquí robo un rank up Que de hecho Me viene de 10 Incluso sin este rank up Posiblemente Bueno si claro Porque tenía la ultimate De Elizabeth también Así que posiblemente Si que hubiese podido Tirar la ultimate Escanor Lidiando con alguna Que otra mecánica Un poco molesta Por no haber podido Curarme con algo más Quitarme las desventajas Etcétera De hecho no lo hago Me tiro esa doradita De Merlin No sé que hago A ver Vamos a ver Creo que sí Bueno primero Carta Escanor Para evitar Por lo que sea Que ese escudo Lidiase con esa dorada De Merlin Cosa que no creo que pasase Pero bueno Por si acaso Y aquí ya acabamos Con este escudo Cargamos el ultimate Escanor Y por último Tendremos aquí Este próximo turno En el cual nos curaremos Con Elizabeth Porque ahora mismo Nos vamos a quedar muy tocados Ya veis que esas corrosiones Pues van obviamente Haciendo muchísimo muchísimo daño Recordad Insisto Que la carta de Elizabeth Lo más importante Más allá de que cure Es que nos elimina Las desventajas En rarezas superiores Así que sin más Vamos al lío Vamos a reventar A este señor Tiramos el hacha Para quitarle el escudo Tiramos la otra carta Para disolver Esos orbes de ultimate A ser posible Sinceramente no sé Si llegábamos Creo que no De aquí me podría haber Sacado bastantes más puntos Pero fijaos en eso De aquí me habría sacado Bastantes más puntos Gente Haber disuelto Esos 5 orbes extra De ultimate Básicamente 100 puntazos más Habría estado bastante bien Así que nada Esta sería la puntuación Que he sacado Ya la habíais visto anteriormente Se puede sacar Mucha mejor puntuación Como siempre Así que Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like De nuevo Si os gusta el contenido No dudes en suscribirte De nuevo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!